A dos semanas de que se suscitara un incendio en el mercado del Plan 3000, el diputado José Carlos Gutiérrez pide a la Fiscalía General del Estado que intervenga en las investigaciones del nuevo mercado modelo, ya que asegura que existió malversación de fondos. Nosotros como diputados de verdad estamos muy preocupados por la seguridad de la población. Nos hemos sorprendido la anterior semana de las gestiones que se está haciendo para habilitar este mercado y evidentemente no hay absolutamente nada que diga que ellos pueden trasladarse. Nosotros en los próximos días en La Paz estamos presentando a la Fiscalía General la necesidad de la intervención de la Fiscalía para que vuelva a corroborar o que lo niegue su propio informe. Estamos hablando del informe de demolición de 120 columnas del mercado Plan 3000. Por otro lado, al Ministerio de Transparencia y a la Fiscalía General vamos a hacer también una solicitud de intervención en ese sentido ¿Por qué? Porque se han malversado fondos. El Ministerio de Desarrollo Productivo era quien avalaba los depósitos y evidentemente el que los recursos vayan a esa construcción que prácticamente estaba abandonada hace siete años. El concejal Tito San Ginés señaló que existen cobros irregulares por parte de dirigentes aprovechándose de la situación de los comerciantes afectados por el incendio del Plan 3000. Son 2.470 puestos que tiene el mercado nuevo del Plan 3000, de los cuales calculamos, ahora con todo esto que se dio desde el incendio en el Plan, que solamente unas 300 o 400 personas son de la rotonda. Ahí surgió la viveza criolla de los dirigentes, dicen no, no queremos traslar, queremos un mercado nuevo. Y mientras pasa, entra la desesperación, sabemos que ellos viven el día a día de los gremiales de base. Aparte de que estos están ahora empezando a hacer listas nuevas, como sucedió con la primera experiencia del mercado nuevo, listas para aquí, listas para allá y eso no es gratuito. O sea, aparece el hermano gremial desesperado cuando dice, va a haber puestitos, anóteme, me afilio a usted y esa afiliada no es nada gratuito. O sea, le cobran un determinado monto, lo obligan a ir a reuniones y a aportar diario, ¿no? Y esos aportes piden para que dicen, tenemos que ir a reunirnos con un concejal, con una concejala, o tenemos que reunirnos con un ejecutivo, con algún secretario, y necesitamos una cuotita para el trámite. Esas son diversas, no sacan de a poquito, pero al final la sumatoria, por la cantidad que son, es un dineral.